Vamos señores del consejo a darle por clausurado este camal que nos brinda la garantía para dar un alimento seguro a cada uno de los unionenses. Porque el señor alcalde saliente decía voy a hacer y nunca nos hizo y nosotros veníamos a mentir a nuestro pueblo compañeros y eso no queremos compañeros que pase ahora, que se haga algo pero bien hecho. Como primer alcalde que han venido y él visita, ahorita está visitando los territorios, me parece perfectamente bien, muy bien. En el territorio los ciudadanos pueden tener la confianza de decirle lo que les pasa y el palpar y ver en realidad lo que necesitan y sentirse más esta administración, más parte de ciudadanos. Vamos a llevar otro tipo de modelo de administración municipal, un modelo de administración municipal incluyente, participativa, un modelo de administración municipal humanista, social, donde ustedes los ciudadanos sean los que dicen que obra hay que hacer en cada comunidad compañeros. Esa va a ser la característica de nuestra administración, para planificar, para organizar, para elevar un plan de acción y también de evaluación. Pero que también nuestra característica va a ser estar en los territorios, porque es la manera de administrar. ¡Gracias!